Muy buenas chicos, que tal, como estáis gente, pues bueno, traemos otro vídeo, es un vídeo que me lo pedía mucha gente, pero no lo traía, que es un vídeo contra Spirit, no, es el tema de, oye, es que mira, es que estoy con Spirit, y a los 3 segundos de estar con Spirit, estoy en el suelo, presiona un botón, me pega un hit, no, presiona un botón, desaparece, sabes, pam, al suelo, pues en fin, esto es una partida con Spirit, y los consejos que yo pienso que, que, que se puede llevar a cabo contra Spirit, hay que recordar que es un personaje, que con que le dediques unas horitas, tiene el poder de, de que presionas un botón, desaparece, y ya estaría, ya no vas a poder demostrar, una vez que desaparece, no puedes demostrar mecánicas, una vez que desaparece, tienes varias opciones que puedes emplearlas en cuestión de suerte, tú puedes tomar un par de decisiones buenas, pero que te salgan mal, y por eso lo has hecho mal, no, simplemente que es un 50-50, porque tú no ves alquiler, si tú no ves alquiler, ahí es cuando empieza la suerte, ¿no? Bueno, así que aquí vamos a ver, eh, toma las decisiones que hago, y, 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 qué es lo que yo pienso que tenemos que hacer contra Spirit. Para mí el consejo, eh, bueno, antes de empezar con el tema de Spirit, ¿vale? Y de la partida, que me embolo, eh, quiero comentar algo muy importante que viene nuevo al canal, no de YouTube, pero sí viene al canal de Twitch, para la gente que me ve en Twitch, ¿no? Bueno, eh, vamos a, voy a empezar a trabajar con Disper, mucha gente no sabrá lo que es, ¿vale? Disper, pero bueno, es, es una web que te permite jugar, eh, desde mi cuenta, básicamente, ¿no? Digamos, eh, tú, mmm, vamos a poner, ¿vale? Tú que me estás viendo, eh, no tienes el DVD, no lo tienes, estás en tu ordenador y no tienes el DVD, bien, eh, yo voy a crear un día en el DVD, que no sé si va a ser el miércoles, el martes, el jueves, que va a ser de reacción a vosotros en directo, ¿vale? Y al momento, ¿qué significa? Que si, por ejemplo, tú, eh, oye, Reu, en Twitch, eh, venga, yo quiero jugar la próxima partida, apúntame, te apunto, venga, a jugar Yo, eh, básicamente, tú, desde el link que va a poner abajo, Disper.gg, barra, Reu, el tema que lo vais a ver abajo, tú no tienes que tener abierto Steam, no tienes que tener abierto ningún juego, no tienes que tener abierto nada Tú te metes en Google, pones el link que te voy a dar y desde ahí le das arriba, donde pone naranja, unirte, obviamente cuando yo haya creado esto, si no lo creo, no te va a aparecer Le das a unirte y yo voy a ver en mi pantalla que te quieres unir, le doy a aceptar y tú vas a ser el que lleve el control de mi ordenador desde Google Chrome, por ejemplo Desde Mozilla, desde el explore, desde el que sea, vas a llevar el control, tú vas a usar el, tú vas a usar el, el personaje, tú vas a dominarlo con tu teclado y tu ratón Ojo, a tiempo real, eh, no penséis que vais a llevar 0,1 segundo de lag, 0,2, 0, al momento Así que esto lo voy a emplear, obviamente si yo muevo el teclado, o el ratón, perdón, tu personaje se va a mover Pues estás jugando en mi pantalla, ¿no? Y con mi cuenta, yo básicamente lo que voy a hacer es no tocar teclado y ratón Poner arriba, eh, está jugando tal persona y te voy a hacer una reacción en vivo, al momento, mientras tú estás jugando con mi cuenta, ¿no? Y vamos a comentarlo, obviamente yo las reacciones, recordar que nunca hago reacciones despectivas, me parece súper feo Yo cuando hago reacciones me gusta decir las tomas de decisiones correctas que haces Y las tomas de decisiones que pienso que podrías haber tomado otra decisión que hubiera estado más correcta O, o tal, valorar toda la partida que, que empleen, ¿no? Así que un día, quiero que sepáis que aparte del sábado, que está el día del sub, voy a poner este día, ¿eh? Así que de verdad, os invito a que juguéis, no tengáis miedo Reu, voy a hacer una mala partida Reu, no pasa absolutamente nada, tío, si, no pasa nada Pero, en fin, voy a trabajar con Disper y voy a traer un día que va a ser de reacciones Partidas que yo vea que han estado nice la subida a YouTube Reacciones vuestras, en vivo, ¿vale? Obviamente, si te toca un anulce con cuatro bling, pues vas a estar completamente limitado, ¿no? Pero bueno, en fin, es básicamente para que sepáis esto Y fuera de DVD, fuera de DVD en Twitch, no en YouTube, en YouTube solo hay DVD En Twitch, por ejemplo, el 30 de agosto, viernes, no de esta semana, de la semana que viene Sale el Man... ¿Cómo se llama el juego? El Man of Medan Juego creado por los creadores de un Tildown Un Tildown no lo pasamos en directo en Twitch, una auténtica pasada, ¿vale? ¿Qué pasa? Que el Man of Medan es cooperativo ¿Vale? Yo voy a tener el juego ¿Qué significa? Que conmigo pueden jugar tres personas más ¿Vale? El juego va por capítulos ¿Qué significa esto? Que con Disper vamos a traer esto ¿Quién quiera jugar al juego? Simplemente, el 1 de septiembre sale el 30 El 1 de septiembre vamos a dedicarle unas 9 y 10 horas al Man of Medan Reu, no tengo el juego No pasa nada Con que te metas en Google puedes jugar a tiempo real conmigo No hay ningún problema ¿Vale? Y hacer cooperativo, pues GG Wellplay Así que os invito a todos a que en Twitch, pues, el día 1 también jugues con nosotros, ¿no? Bueno, fuera lo que quería comentar de Disper Que me parece muy importante y una novedad que se trae al canal Muy buena, os invito a todos a que participéis No sub y subs, ¿vale? Ya para sub tenemos el día del suscriptor que es el sábado en Discord Y bueno, vamos con la partida, ¿vale? Para mí contra Spirit, los tips, ¿vale? Los consejos más importantes siempre es Lo primero Nunca te puedes dejar pegar un hit en estado normal ¿A qué me refiero? El Killer Spirit Tienes que darle toda la obligación A ver, no va a ser siempre Pero toda la obligación de que el primer hit Te lo pegue Porque haya tirado su poder ¿Vale? Si tiene el add-on, pues, en 6 segundos se va a recuperar Va a tirar otra vez el poder y te va a matar ¿Vale? Pero el primer hit Tiene que pegar el TP Para, para, para darte el hit Como te pegue un hit en estado normal Después ya sabéis que muchas veces, ¿no? Tú sabes, está la persecución Te pega el hit en estado normal ¿Y qué pasa con eso? Que después Mete, presiona el botón Desaparece Y a los 5 segundos Está en el suelo Joder, tío Una persecución de 10 segundos, tío Totalmente de acuerdo Es normal Primer hit Siempre en estado de invisibilidad ¿Vale? Siempre Eso es lo primero Y después Intentar mantener la distancia Tú tienes que jugar un poco con el Killer Con la distancia Si parte pared Si no parte pared Es muy importante también Llevarle la distancia Porque estás obligando A, si tú estás full vida Tener que pegar el bling Y... El bling, perdón Entrar en modo fantasma, ¿no? Entonces, ¿qué significa con esto, chavales? Que si el Killer Está dando tu full vida Lo estás obligando A usar el modo fantasma Por favor Cuando veáis al Killer Con la cámara Girando hacia atrás A 10 metros 12 Haciendo ahí ¿Sabes? Dejar de correr Se paráis Y se vais O hacia la derecha O hacia la izquierda Andando ¿Por qué? Porque no te va a ver No te va a ver las marcas No va a ver rastro de sangre No va a ver nada Absolutamente nada Y con eso Se le contrarrecta Cualquier spirit bueno Tú puedes ser un... Muy buena spirit Que si tú full vida A mí no me consigues pegar un hit Y tú tiras El... El modo fantasmal ¿Vale? 100%, 100% Tiene... Un porcentaje De un 90, 90 y pico por ciento De que no te pegue el hit ¿Vale? Ehm... Vale Bueno, pues vamos a analizar Lo que es la... La partida Y ver que... Que tal sale, ¿no? Ehm... El mapa Es el bosque de la guarida Para mí es de los peores mapas En el sentido Contra spirit ¿Por qué? Porque hay muy poco de jungle gym Hay poco de jungle gym Hay doble ventana Y... Este de hecho es un mapa En el que me sale Creo que un jungle gym Ehm... ¿Uno? Creo que es un jungle gym En todo el mapa Entonces, ¿qué pasa? Que tenemos La típica roca alta El palet Y después la otra roca Un poco más baja Eh... Con el típico árbol ¿Vale? Esto nos emplea dificultades Con el spirit Porque recordad que spirit Va tepeándose Cuando te está dando la persecución Va tepeándose ¿Sabes? Entonces no... No... Nos da bastante problema Ehm... Joder, gente Tengo aquí... Joder Me he pegado un bocado Dios Me voy a reventar Eh... Vale, empezamos la partida Disculpen Vale Aquí empieza la partida Lo que comento siempre Paco ¿Vale? Eh... Nos ponemos a tocar el... El yen Y ya está Y después ¿Vale? Eh... Empezamos la partida De momento nada Vemos que es el bosque No sabemos quién es el killer No sabemos nada de la partida Tocamos un poquito el yen Y nos vamos Vale, nos vamos Nos vamos hacia esta zona del mapa Eh... Vamos mirando por si Aún así vemos la ruina Que no sabemos si la tendrá o no Aquí vemos al compi Quitando un totem Y nos ponemos en el lateral ¿Vale? Nos ponemos... Ahí está ¿Qué pasa? Esto... Esto para empezar es un primer error Esto es un primer error Porque el... El surbi Ni siquiera el motor que tiene al lado Lo ha activado ¿No? Ni siquiera ha probado si tiene ruina ¿No? Por ejemplo Si no... Si no tiene ruina Y quita ese totem La ha cagado Hay que buscar otro Hay que buscar otro A ver si hay dos encendidos Para confirmar que es tierra ¿No? Pero el compi Ha decidido No probar si tiene ruina La suerte Es que después nosotros comentamos Eh... Que si no tiene ruina Ha sido un error Pero si tiene ruina Está bien Porque de todas maneras Vas a tener que quitar el totem Para probar donde está ruina Vale Pero ya que tienes el motor al lado Que te cuesta probar si tiene ruina ¿No? Yo creo que Es muy yolo quitar un totem Teniendo un motor a un metro ¿No? Pero bueno Los 1500 puntos Son importantes Entonces Claro El maleficio encendido A puntitos Pero bueno De todas maneras Comprobamos que tiene ruina Con lo cual Está bien que haya quitado el totem Al fin y al cabo ¿Vale? Ya al primero Lo cuelga en el pincho Ha pasado De partida 20 segundos Y ya primero en el pincho Es lo que digo 20 segundos Spirit Lo comprendo Pero vamos a intentar Tirar de tips Y vamos a intentar Tirar de cositas Ahora vamos a hacer Una persecución Y quiero que veáis Varias pautas Que nosotros hacemos En esa persecución Intentando controlar Siempre el tiempo ¿No? Y para mi el tiempo Es fundamental en el juego Y sobre todo Las distancias que le gane Que hay gente Que le da igual Perder distancia Se queda en el palé Esperando Si tienes distancia Inténtalo Intenta jugar con la distancia Que para mi es fundamental Y más con Spirit ¿No? Que te one shotea Ahí viene Spirit Bueno Está con el compañero herido Así que bueno Yo dejo el motor Me vengo a pasear Este lado Y me vengo Creo que al otro motor Al otro motor A controlarlo ¿Vale? Nos venimos aquí Bueno Tiene ruina Hacemos un poquito El gems ¿Vale? Y ahora va a venir La persecución De la que os comento Ahí venía el compi Aquí quiero que veáis algo Mira ¡Ay! ¿Estáis viendo? ¿Estáis viendo el killer Que es lo que está haciendo? Chavales Mirad Mirad el monito Mirad Mirad la espaldilla ¡Ah! Y Lo estuneamos Yo quiero deciros dos cosas ¿Vale? Estos palets Son mierda Este tipo de palets Mierda Con una spirit Eh Hay que tener Muchísimo cuidado ¿Vale? Yo aquí Si me vengo por el lado De aquí Eh O sea por el lateral De aquí Me la puedo acabar tragando Porque es un loopy muy pequeño Y me va a pegar el hit Y si me vengo por el otro lado Pues tengo que tener cuidado De que Eh Spirit va pegando TPs Y Y si no pues Te puedo usar el poder ¿No? Ahí hay que tener cuidado Con lo cual Yo me voy por el lateral Veo Me intenta hacer Como la espaldilla Como que me va hacia el lado Pero me vine por aquí Te estuneo ¿Vale? Y una vez que te estuneé Eh Espero a ver que va a ser Parte palet Perfecto Nuevo parte palet Vale Vale Me vengo por el lateral Ahí está El compañero no ha partido palet Vale Lo que ha hecho es tirar Es irse por el lateral Está tirando TP Eh Ah ¿Qué pasa? Que está tirando TP Pero Como yo estoy full vida Vale Como yo estoy full vida A mí no me puede Ver si hago la paradinha Y me voy para el lateral Ella ha visto Que hasta ahí He llegado Pero después ¿Dónde está el surbi? No estoy ¿Por qué? Porque he dejado de correr Y me voy para el lateral He saído hacia la doble ventana Yo he venido hacia chapa Pero yo igualmente De aquí ¿Sabes qué hago? De lejos Le intento Decir de que estoy aquí ¿Vale? Estoy full vida Mira, mira Está allí Mira, mira yo Yo la incito La incito Mira, mira Me quedo aquí A ver si viene La incito a que venga Ay, ahí esto Mira, mira, mira Aquí, aquí, aquí Ay ¿Vas a pegar TP? Controlando Pega este P Pega este P No Pega TP Pega TP ¿Qué hago? Que ella la última visión mía ¿Hacia dónde la tiene? Marca también Que me voy para casa de chapa Pero no No me voy para casa de chapa Me voy andandito Mira Hacia el lateral Y ahora empiezo a correr Ay Te has ido para dentro de chapa Nice Nice De momento llevamos Un minutillo de persecución No me ha pegado un hit Y estamos controlando los tiempos Y la distancia Que es lo más importante Aquí igual Palet inseguro Porque nos ha salido una mierda No me la voy a jugar Vamos a intentar controlar la partida ¿Qué hace? ¿Por qué lateral? Ay, mi niño ¿Parte es palet? Efectivamente Parte es palet y me vengo Sigo controlando Pega TP Pega TP Tranquilito Tranquilito Nos paramos Y ahora corremos Y ahora corremos Nice Así es imposible Chavales ¿Quién ha sido? ¿Vale? Así es imposible Y recordar que mucha gente No lo hace Full vida Chavales Que te pegue un hit Estando en TP Full vida Intenta que no te lo pegue Vale Ya llevamos un minutito y pico De persecución No ha conseguido pegarme un hit ¿Sabes? Bien Seguimos controlando las pausas Bien ahí Este palet Igual Este palet es el que he comentado Es un palet Que está muy bien Pero claro Es un palet alto Spirit no es muy grande Va pegando TP Me va a pegar el hit aquí No quiero que me pegue un hit En estado normal Ya le han hecho 2 gen ¿Vale? Ya le han hecho 2 gen Ruina sigue activa Porque está aquí lo de la ruina 2 gen De momento sigo manteniendo la distancia De lujo gente Aquí que hago Mirad Me la juego Pero mirad Hago como que me voy Vuelvo ¡Pam! Y te stuneo Justamente ahí me va a pegar el hit Pero no ha podido Aquí que hago Que me vengo Juego con tercera persona Juego con tercera persona Me quedo aquí El killer que interpreta Que me he ido hacia el lateral Él pega el TP Mirando hacia el lateral Como que me voy para allá ¿Qué hago yo chavales? Mirad Me vuelvo con tercera persona Andando Te salto lento en tu cara Y te quedas atrás mía La ves Ahí atrás mía Y me vengo Y ahora decide partir el palet Y ahora decide partir el palet Aquí Aquí Lo hace muy bien el killer Aquí he de decir Que me pega el hit ¿No? Creo O después me lo pega Salto Y salto lento Pero Toma de decisiones ¿Vale? Ella pega TP ¿Qué hago yo? Mirad lo que estaba en mi cabeza En mi cabeza es Salto Tú estás viendo de que estoy saltando Lo normal es que este killer Con el fantasma Me venga hacia el lateral aquí ¿Sabes? Y yo la deja ahí atrás ¿Qué hago? Que le salto lento Pero la cabrona esta vez ¿Qué hace? Que me viene por donde yo he saltado ¿Me entiendes? Con lo cual ¿Lo he hecho mal? No Pienso que no lo he hecho mal Lo que pasa es que desaparece Tú tienes que tomar decisiones Un 50-50 Yo lo que hago es jugármela 100% Y el killer decide tomar la decisión De venir por aquí Yo no lo veo Yo he saltado Tú sabes que he saltado Con lo cual Puedes interpretar Como que me voy a sellar ¿Sabes? Lejos Y lo que hago es saltar De nuevo lento Para dejarte un poco loco Pero bien Me pega el hit Y aparte Mira donde me pega el hit Me deja un poco Jodido Aquí que hago chicos Me pega un hit Va a pegar TP Va a pegar TP Hay que tener cuidado No va a llegar Porque justo había venido De pegar un TP No va a llegar Pero constantemente pegándote P chavales Entonces que hago Que me voy a la otra parte del mapa Y donde me voy Donde me voy Recordáis donde antes dije Ah No ha partido el palet Donde me hizo la espaldiña Aquí te acuerdas Que me intentó hacer lateral La espaldiña Y aquí Para allá hay una doble ventana Que no partió palet Me vengo ahí ¿Por qué? Porque tú ese palet Lo vas a partir Vamos a jugar ahora Ahí un poquito ¿Me entiendes? Un poquito lo coloque ahí En el mapa Me vengo Pego Y ahora El Ay ¿Qué pasa? Que no te acuerdas Spirit de que había palet Ahí y no lo partiste Yo sí Nos venimos a jugar ahí Ahora partes el palet ¿Vale? Llevamos ya Dos minutos Y pico de persecución He tirado tres palet Uno que es el de la roca Más o menos inseguro Contra espírit Dos completamente inseguro Bastante bien ¿Por qué? Pues porque no hay jungle gym Estamos en el bosque Y ha tocado así el mapa Vale Con lo cual nosotros ahora Mira Nos venimos Partes palet O no lo vuelvo a partir de nuevo Creo que no lo vuelvo a partir Pero Nosotros nos venimos por el lateral ¿Y qué es lo que pasa? Pues bien Pues bien Como acabáis de ver Un momentito Como acabáis de ver ¿No? Después de dos minutos y medio De persecución que me marco El tiempo que llevo con el killer El compi Prioriza el motor Antes que El sonido del TP de Speedy ¿No? Es una cosa que Por eso os digo Yo no sé si a vosotros pasa Pero yo Constantemente juego con personas Que de verdad No saben jugar Estoy en rango 2 ¿Eh? Han reseteado el rank Hace Una semana Yo estoy ya en rango 2 Porque a mí me gusta jugar en rango 1 Porque es donde me puedo encontrar A gente buena Que sí Que te vas a encontrar Este killer es rango 4 Que sí Que es rango 1 en verdad Porque hace una semana del reset Que te vas a encontrar a Spirit Anunce Sí Pero es ahí donde hay que jugar Con dos pares de cojones Entonces Pues en fin Los supervivientes En fin Después de dos minutos y pico Lo coge Hay que contrarrestar esto Chavales Eso es lo que hay Ruina activa Con mi persecución Tres motores Yo he hecho algo del otro mundo Chicos En la partida No Yo no he hecho nada del otro mundo Yo lo único que he hecho es Mantener las distancias Saber Dónde está Obviamente Me sé todo el mapa Sé dónde está la estructura He visto Si me ha salido Un mapa De jungle gym O un mapa De estructuras malas Y a raíz de ahí Te juego Manteniendo las distancias Me pega este P Voy lento Hacia un lateral Pierde las marcas No me vas a dar Ahora aquí Me habías pegado el hit Y me podían matar Sí No tenía chungo ya Porque lo tiré antes Para llegar al pared Sí Pero bueno El otro ha priorizado a motor Y lo has pillado Yo ya llevo aquí Pues prácticamente Llevo tres minutos ya De persecución ya Cuatro minutos con ocho de partida Tres minutos de persecución Vale Nosotros nos venimos para el lateral Chicos Terminan otro motor Le han hecho tres yen En esta persecución Vale Nos venimos aquí Vamos a intentar curarnos Vale De momento no me ha dado tiempo A tocar yen Lo que he tocado de yen Ha sido al principio Creo que ha sido un 10% de motor De momento no tengo nada De objetivo Me vengo bastante lejos Me vengo bastante lejos A curarme Porque el compi Desde allí Me puede pegar El TP aquí Y me puede Me puede calentar bien La carita Así que nos venimos Para el lateral Vale Aquí nos curamos Y al lío Let's go Recordar Esta spirit Es rango 1 Me refiero Ahí voy Que nunca os voy a traer Una partida A rango 20 En la vida O rango 15 Nunca Nunca chavales Nunca Nunca Un charco de sangre Vale O sea Tu dejas un charco de sangre Entonces que pasa con esto De que el killer Vale Al tirar el El fantasmal Te va a ver ese charco Puedo interpretar De que sigues ahí Pero yo ya me he ido Pero el charco se mantiene un poco Vale Así que esa es otra Nosotros nos venimos Utilizamos aquí el palé Pega TP Pega TP Nos venimos por un lateral Hago como que me voy para allá Aquí me mata Hago como el que me voy para allá Yo no veo al killer Y estoy herido No tengo chungo Hago como que me voy para un lateral Me vengo para acá Digo a ver si se queda por atrás Mía Y pego el TP Y pego el TP por aquí Pero el hijo de puta Interpreta Interpreta muy bien De que voy a venir por aquí Con lo cual Buena toma de decisión del killer Y yo pues bueno No veo al killer Y tomo una decisión de nuevo De que he tenido Otra vez la fucking mala suerte De nuevo Antes Te decido saltar Y te salto otra vez lento Y me pegas el hit Y aquí decido saltar Y no volver a saltar Vale Pensando que vas a tomar la decisión de antes 50-50 chicos No lo vemos Vale Con lo cual Después de que quede un gem Me va a colgar a mí Después de que quede un gem Me va a colgar a mí De momento yo me he marcado Tres minutos de persecución Controlando los tiempos Y controlando al killer Esto es Bastante jodido al killer Porque claro Le estoy manteniendo mucho la distancia Le estoy obligando a tirar TP Estando yo full vida Eso los jode mucho chavales Los jode muchísimo Pero Es lo que hay No hay que intentarlo No significa que toda la fecha Te salga Pero Vale Ahí viene la china Vamos por el baby soup Vamos por la chinita La chinita viene a por nosotros Nos salva No me como tunneling Hay que decir Que no me como tunneling Con lo cual Se lo agradezco al killer Sinceramente Ya sabéis que a lo mejor Le aguantas al killer 3 gem A la spirit y tal Y decide tunelearte Y ya está ¿Por qué? Pues porque le queda un gem Y yo Bueno Se me tunelea Porque le han ruseado Le queda un gem Pues tampoco puedo decirle nada Al chico ¿Sabes? Pero bueno Toma la decisión de no venir a por mí Con lo cual yo Se lo agradezco Sinceramente Aquí va para el sótano Gente Aquí viene para el sótano Vale Y lo cuelga Yo voy lento Porque no quiero que vean mis marcas Y me quedo en esta roca Intentando controlar al killer Me la juego Pero el cabrón Viene a esta roca Interpretando muy bien Que aquí puede haber un superviviente Lo interpreta muy bien A mí no me ve Aquí, aquí Mira Aquí con tercera persona Yo me asomo Pero no me ve ¿Vale? Y aquí Es lo que comento antes El killer este Nunca puede pegarte Un hit en estado normal Aquí me lo pega ¿Por qué? Interpreta muy bien Que puedo estar ahí Interpreta muy bien ¿Qué hago yo como superviviente? Pensad Tengo a uno Colgado en el sótano Chicos Nos alejamos del sótano Y nos vamos a otra estructura ¿Sabes? Vuela de ahí No te vayas a coger cerca Porque puede sluguearte Te puede colgar en el sótano Chicos Vamos a pensar Nosotros aquí Mira Nos ha pegado un hit Como he dicho Que es prohibido Que nos lo peguen Nos lo pega Porque me la juego Para intentar salvar al compi Me vengo Y ahora aquí Toma de decisión Pegas TP Ojito El fajador El chungo M3 Yo el chungo lo tengo En la ruleta del ratón Presionando hacia adentro Yo pienso que tener el chungo En el teclado En la E Es un error Porque tú cuando estás herido Necesitas tener W ASD cubierta Y nunca quitar la tecla Para darle a la E Porque tú necesitas tener El control de la movilidad Y si le tienes que dar a la E No lo vas a tener Es 100% Error Yo lo tengo en La ruleta del ratón Hacia abajo ¿Qué significa? Que el M1 El M1 ¿Vale? Tú cuando estás herido Tú vas a darle al M1 Para reparar Que es este No ¿Sabéis que hago yo Cuando estoy herido? Hago esto O sea Yo llevo siempre El chungo Aquí ¿Qué pasa? De que al M1 No necesito El chungo aquí Presionado hacia adentro Tengo la tecla Un miss clip ¿Me entiendes? Entonces ¿Qué pasa? Que tú la movilidad Del personaje La sigues teniendo Tienes W ASD Para tú darle Con lo que quieras No tienes que quitar La tecla de la W O Perdón El dedo de la W O el dedo de la D Para darle a la E Pierdes movilidad Si estás En una persecución Y tienes que girar A la izquierda A la derecha Adelante ¿Me entiendes? Y Nunca tienes El dedo en la E Porque no puedes Tienes que ir A la E Pero que eso es 0,1 segundo Lo suficiente Para que te one shot En cambio Si estás herido Ya en vez de estar así Es así como tienes que ir Para presionarse adentro Con lo cual Nosotros aquí Tenemos que intentar jugar Con fajador Chungo E intentar llegar a otra estructura Aquí mirad Voy calculando más o menos Cuando puede Cuando puede Más o menos venir Ahí viene Vale Y ahora mirad Giramos cabra Ahí Escucha muchas veces De jugártela tanto Te pega el hit Por jugártela tanto Muchas veces te pega el hit Yo me la juego a tope Ahí A tope ¿Sabes? Y ahora me vengo ¿Dónde aquí? ¿Por qué? Porque puedo Porque tengo palet Porque puedo Me vengo Y aquí Pan Te tiro el palet Estaba muerto Ya estoy vivo ¿Sabes? Con lo cual Nos vamos a otro lado Chicos Nos vamos a otro lado ¿Me entiendes? Bien Bien Y al compañero Lo han salvado ¿Por qué? Porque yo al killer Estando herido Lo he incitado A que venga conmigo A otra parte del mapa Que venga la otra punta Con lo cual A la china Le estoy dando la oportunidad De que De que pueda sobrevivir No me quedo Alrededor del sótano Me coge Al pincho del sótano Y se acabó la partida Yo muchas veces Me voy al pincho Muchas veces Me voy al pincho Y la partida Se acaba Tú dices El killer Ha lugueado No El killer ha lugueado No Chico Tú tienes que intentar En el mapa Saber jugarlo ¿Me entiendes? Tú tienes que intentar Tomar la distancia Hombre Si el killer Te cuelga Te ve cerca Te guanchotea Y ve al otro Por el mapa Por alrededor Ahí Obviamente el killer Va a ir a por ti ¿Me entiendes? Tienes que saber El control del mapa Y llevártelo lejos Bueno Aquí creo No me acuerdo Creo que tomo la decisión De venirme a tocar Un poco de yen Porque como habéis visto No he podido tocar Nada de yen Un 10% Al principio de la partida Creo Hay 3 heridos Mirad lo que pasa Chicos Esto al killer Le parte por completo Hay 3 heridos Mira Este va a acabar el motor ¿Vale? Con lo cual Digo Mira Es que no puedo hacer motor Chaval No he hecho nada de motor Me vengo aquí Mirad los 3 con adrenalina Chicos Aquí Mirad Me voy a quedar aquí Me voy a quedar aquí Hostia 3 personas heridas Y las 3 personas salen Chicos Boom Le explotar killer En la puta cabeza Loquete ¿Me entiendes? Eso es muy jodido Para el pobre El pobre ahí tenía 3 heridos Puede pillar a uno Lo cuelga Seguir jugando Como La palomita Cuando la metes en el micro Te explota la puta cabeza Bueno Nosotros Abrimos puertas Están todos oscurados Y yo tomo la decisión De como el killer Se ha portado bien Yo No me voy ¿Vale? Yo me quedo aquí Mira Juego un poco con él ahí Que me pegue el hit Ahí está Que me pegue el hit Y yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Si quieres pegarme el segundo hit Me lo pegas Y yo me voy ¿Vale? Se ha portado bien No me ha tuneleado Habiéndole aguantado 3 motores No cualquiera Te da ese chance Por decirlo así ¿No? Así que yo me quedo aquí agachado Pero no viene Y viendo como no quiere que le No quiere otro hit Ya me voy ¿Vale? Con lo cual Ahí está La partida pues dura unos 9 minutos Aproximadamente Es contra Spirit 9 minutos Y en fin Chicos Yo Estoy en rango 2 Aquí lo veis Y el kill estaba en rango 4 Creo que era No me acuerdo exactamente 4 por ahí Que es rango 1 Obviamente ¿No? Lo que pasa es que han reseteado Hace una semana Yo con esta partida Contra Spirit Lo único que quiero Traer es O sea Ojalá Que entendáis Mi concepto De Spirit Para mí El concepto de Spirit Hay mucha gente Que se suicida Hay mucha gente Que tira del cable Hay mucha gente Chicos El DVD Está así Y creerme A mí Que llevo jugando Desde 2016 Que más coraje Que más coraje Que me dé a mí Que un killer Presione un botón Y desaparezca Y me mate Sin mecánicas Eso para mí Es lo más humillante Que hay Hacia mí Pero es lo que hay Si no queremos esto Si no queremos jugar Contra Freddy Si no queremos jugar Contra Spirit Si no queremos jugar Contra Nuse Si no queremos jugar Hay que dejar el DVD Pero si vamos a jugar Hay que aceptar Lo que hay en el juego Yo soy el primero En cuando me toca Cuando me toca Tres Spirit O dos Spirit Seguía Y después de un anuncio Soy el primero Que digo Me cago en la puta Por favor Otro killer Tío Pero Esto es lo que hay Y hay que intentar Jugar con lo que haya Spirit Vale Vamos a intentar Hacer las pautas Y lo que podemos hacer Contra Spirit Que sale bien Chapo Que sale mal A otro lobby Pero no le jodemos La experiencia al compañero Entonces Recordar El tema de mantener La distancia El tema de los palets El tema de Cuando vas corriendo Y va a pegar TP Porque le estás manteniendo La distancia Que lo estás haciendo muy bien El correr Hacia derecha O izquierda Andando Le partes la cabeza Le haces perder mucho tiempo En el tema de los palets Como yo hice antes Jugármela Hago como que me voy Con tercera persona Pero vuelvo El killer piensa que me he ido Pega TP Lentito salto al pared Se me queda en el otro lado Tips El tema de ventanas En fin Espero chicos De verdad Que os haya gustado Este análisis El primer análisis Que traigo con Spirit Nunca había traído Un análisis Con este killer Llevo 22 análisis Era hora Así que Bueno Sin más Eh Al acabar Quiero agradeceros De verdad Me tomo este tiempo Para agradeceros Eh Todo el apoyo Que me estáis dando en Youtube De verdad Es flipante Yo soy Full Twitch Pero gracias a todo el apoyo Gracias a la gente Que se suscribe nueva A los que recomendáis el canal Eh A los comentarios Que me ponéis cada día Que siempre los leo Y le doy Y le doy favorito A vuestros comentarios Os lo agradezco de corazón A los likes A las recomendaciones Eh Brutal Lo que se está creciendo En Youtube Gracias a vosotros Así que Simplemente Que Que eso Que daros la gracia Y que Y que A tope Gente Nos vemos en el próximo vídeo Estoy preparando un nuevo Funny moment Bueno Funny moment Por llamarlo de alguna forma Son momentos Eh De risas O momentos Que Que intentar sacaros una sonrisa Que al fin y al cabo Es de lo que trata ¿Vale? De no creernos en el juego El mejor del mundo Y el intentar Disfrutar de este juego Que pienso que Que es lo que hay que hacer ¿No? Así que chicos Nos vemos En el próximo Yeah Let's go Bitch Hasta luego